¡Hola amigos de Heide Reacciona! Pues como pueden ver, hoy estoy solo aquí para reaccionar a este partido, así que ni modo... Pues ni tan solo. Me cambiaron a David, pero está como más bonita. Bueno, voy a reaccionar con mi amada Jessica, ya que David, lastimosamente, pues está en una urgencia hoy. Sí, resulta que la mascota que vieron en el video anterior, Moana, está en ese momento un poco enfermita y él la está llevando al veterinario. Así que hoy estaremos los dos. Sí, esta semana también hubo varias noticias para Atlético Nacional. Así es, la muerte de Ardila Lule, un gran empresario colombiano, sí, desde mi punto de vista, un teso y dueño de Atlético Nacional. La otra noticia está en que ya Nacional pudo escribir los refuerzos, así que quizás hoy pueden algunos de ellos. Esperamos que Nacional gane hoy y que Jessica, pues... Sea un amuleto de buena suerte. ¡Exacto! Muy bien, después del minuto de silencio y con lluvia aquí en Medellín, empezamos este partido. Espero que Jessica me tenga suerte y que ganemos, por favor. Yo también espero lo mismo, así que vamos a ganar. Alguien, 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 alguien. ¡Ay, bien, duque! ¡Ay! Ya, ya, ya. Se pegó muy suavecito, así. Pero bueno, primero llegada. Ahí fue, bien, excelente. ¡Ay, pégale! ¡Pum! ¡Ay, excelente! ¡Dum! De una. ¡Ay, Candelo, bien, excelente! ¡Oh! ¡Otra vez! La arquero, no... Pero buena, buena. Por lo menos se le da un tiro de esquina allí. ¡Ay, entonces! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! Están llegando muy fácil. Muy fácil. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Súper! ¡Ahí fue! ¡Gol! 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 ¡Ay! ¡Arquero! No sé quién rayos la sacó. Se dio... ¡Ay! Lo cantamos antes de tiempo también. ¡Ay, sí! Lo cantamos antes de tiempo también. ¡Y el segundo más peligro está aquí, acá! A ver... ¡Ah! ¡Corre! ¡La bazooka es... ¡Uuuh! ¡Al arquero! ¡Cara, cara! ¡Pero pues! ¡Ahí viene el Candelo con el cinco... ¿Cómo estás, Carapelo con el cinco... ¿Hoy quedó? ¡Ay! ¡Arle, dale! ¡Ay! ¡Arla! ¡Gol! 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 ¡Ah! ¡Bien! ¡Arla! ¡Y por la derecha! Tiendo en cuenta que el man es zurdo. ¡Bien! ¡Ya era hora! Porque es que habían desperdiciado muchas. Hasta ahora ha funcionado. ¡Minuto 34! ¡Primer gol! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Porque le pegó mal! Pero es que están llegando y llegando. ¡Ojo! 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 Estaba habilitado. A ver. Sí, estaba habilitado completamente. Porque le pegó mal. ¡Salvados! ¡Peligro! Bueno. Por lo menos está ganando. No es que esté jugando maravilloso, pero se está ganando. Sí, súper. Se puso tiempo. Vamos, pues. Vamos, pues. Con todas. Un gol, por lo menos. Sí, sí. Más gol. No, 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 no. Oye, pero estamos jugando prácticamente casi solo. Porque empezaron fue con todas. Encima, pues. ¡Upa! ¡Y güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡COL! ¡GOL! ¡GOL! ¡Oh! ¡Lo cantaste tú! No, porque se veía como si fuese a entrar. ¡No! ¡Mario! Yo creo que nomás que se ríe. ¡Increíble! ¡Ah! No, no se lo comió, porque en realidad se la rebuscó. Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. ¡Ya! ¡Uy! ¡Uy! Con un pelito. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Upa! ¡Qué buena! ¡Ay, qué buen pase! ¡Ay, penal! ¡Sí, señor! ¡Pítelo! ¡Sí, señor! Yo, mi penal. Desde acá no respondo que vaya a engañar la cámara. ¡Ay, sí, sí! Igual, ahí va en este partido, así que pueden examinar. ¡Hay que hacerlo, hay que hacerlo! ¡Vamos, vamos! O sea, el colegador. Ahora también entró, que entré ahora, pues. Aunque ese arquero es bueno, pues... Se saca dos las cosas. Sí. ¡Vamos, vamos! ¡Duro! ¡Ay, golazo! ¡Bien! ¡Gol! ¡Voy que remolgador! ¡Aleidoso! ¿Sabe que ese hinchado de Atlético Nacional? ¿Sabe que ese hinchado de Atlético Nacional? ¿Sabe que ese hinchado de entrar hinchado? Porque como tú dijiste, se sentó un año en Bogotá. ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uf! No, yo me llevo más buena. Menos malo, pero igual... Al de ahí está ahí. ¡Bien! ¡Bien! Ahí fue. El equipo con otro culbecito. Vamos, 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 vamos. ¡Dale, dale! ¡No! ¡Ay, este hinchado! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Duque! ¡Dos! ¡Boneador, dale! ¡Boneador! ¡Uy, ya, qué bien! ¡Ay! ¡No se quedó solo! ¡Ay! ¡No se quedó mal pase, ya! ¡Ay! ¡Castro! ¿Por qué lo pone a sufrir tanto, Castro? Desde el Alimentadores. ¡Ay! ¡Ay, pa' solar! ¡Se acabó! Amuleto, buena suerte. Parece. Bueno, se ganó. ¿Qué tal este partido, Jessica? Súper. Duque goleador. Tuvimos un buen partido. Muy merecido. 3-0. Atlético Nacional mantuvo el ritmo en los dos tiempos, aunque Patriota siempre estuvo también presionando y defendiendo. Pero definitivamente super el resultado, así que muy buen amuleto. ¿O no? Ya, ¿para qué voy a hablar? Pues, ya dijo todo. Pero sí, hay que tener en cuenta que Nacional viene como que subiendo nivel y empieza como que a, digamos que a poner a soñar a nosotros los hinchas. Ay, sí. Además está en primer lugar, tiene un puntaje de 13 y hasta el momento no ha perdido ningún partido. Un empate solamente, así que súper. Bueno, muy bien, espero que te haya gustado esta reacción. A Jessica, muchas gracias por estar aquí. Ojalá se le ocurra venir a otras reacciones. Y suscríbete al canal si aún no lo haces, que se vienen muchas más reacciones. Así es. Chao, chao.